En el barrio La Primavera del municipio de Bello, en el norte del Valle de Diaburrá, colapsaron dos viviendas que dejaron dos personas lesionadas. Según el reporte de las autoridades, después de llevar a cabo la visita técnica, se identificaron más viviendas afectadas, por lo que reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar las construcciones ilegales en zonas de alto riesgo. También las autoridades invitaron a cumplir las normas de planificación urbana, así como a revisar el estado de sus hogares para identificar señales de riesgo de colapso. Invitamos a la comunidad bellanita, en los sitios vulnerables de nuestro municipio, a que revisen sus viviendas, casas que estén construidas en madera o en material no tan convencional, para que estén atentos a esta temporada de fuertes lluvias que tenemos y de algunos temblores que han habido en nuestra vida.